bienvenida a mi canal andrea rufro donde la moda y la belleza conviven en armonía hoy les tengo una sorpresa el catálogo mundo terra calzado dama primavera verano 2024 terra nos abre las puertas a un mundo donde el diseño se une con la vanguardia para ofrecer zapatos que son pura expresión de moda este catálogo es un escaparate de estilos para todos los momentos que vivimos sandalias para esas noches de verano zapatillas para dar un toque de distinción a cualquier encuentro y sneakers para los días en que el confort es nuestra prioridad sin dejar de lado el estilo las balerinas nos acompañarán en cada paso diario con delicadeza y las botas aportarán carácter a nuestros atuendos más audaces cada selección en mundo terra nos habla de una posibilidad diferente de la libertad de escoger zapatos que resonarán con nuestras historias personales de moda con opciones para complementar cualquier look este catálogo se convierte en el cómplice perfecto para las que buscan marcar tendencia y dejar huella si están listas para encontrar esos zapatos que contarán sus historias de moda esta temporada este catálogo les espera adelante sumerjanse en esta selección y dejen que cada modelo les inspire a crear a combinar y a vivir la moda con pasión descubran todo lo que mundo terra les ofrece y prepárense para un verano lleno de estilo comodidad y ese toque especial que sólo un gran par de zapatos puede dar las dejo con el vídeo no olviden darle like si les ha gustado y suscríbanse para más contenido como este el vídeo no olviden de ver el vídeo no olviden de ver si escribe nuestro canal no olviden de ver el vídeo no olviden de ver si estén listas para ver si te Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video